Bueno y gracias por continuar con nosotros en sintonía de revista joven y luego de haber escuchado lo mejor en el mundo deportivo ahora nos vamos a ir con el segmento que sabes vos a donde nos espera Ed Sandles de la campaña Cambia Ahora Solo Hazlo ¿Qué sabes vos? Dos participantes Aprende y gana en ¿Qué sabes vos? Un programa de aprendizaje y competencia en temas de prevención de violencia y consumo de drogas ¿Qué sabes vos? Estamos con su programa ¿Qué sabes vos? Gracias chavalo y chavala por estar en sintonía Hoy hay dos nuevos participantes que también son de Desembocadura de Río Grande y por supuesto van a estar tratando de ver quién logra entre ellos llevarse el premio mayor Son 12 preguntas sobre prevención de violencia y consumo de drogas y cuando volvamos empezaremos este interesante juego Ya regresamos Lo que no debemos hacer como hombres Tienes que mandar a las mujeres Ponete en onda A nosotras nos gustan los machos Beber mucha cerveza Cuidadito con llorar Ser el líder en todo Un hombre con músculos es lo mejor Decile que está bien buena en la calle Hay que ser bueno a los bern... Todas y todos somos iguales No me apunto a esa cosa A las mujeres les gusta que las respetemos Quiero ser una persona saludable Tengo sentimientos y soy libre de expresarlos Los hombres somos diversos Mi actitud es la que vale Eso es acoso No tengo por qué ser agresivo Soy hombre Vivo libre de drogas y violencia Este es un mensaje de Cambia Ahora Solo Hazlo De FATCANIC Auspiciado por el INL de la Embajada de los Estados Unidos en Managua Ya me encuentro con los dos participantes Que por supuesto van a dar lo mejor de sí en este juego de ¿Qué Sabes Vos? Tal vez nos decís de qué parte venís de Desembocadora de Río Grande Y cómo te llamás Mi nombre es Jason Valeriano De Caraguala Del mismo municipio Genial ¿Y vos? Mi nombre es Sheila Zúnegan Soy de la comunidad de Sandy Bay De la comunidad de Sandy Bay Y por supuesto en esta comunidad El pueblo mayoritario es Míscito Y en el caso de Caraguala El pueblo mayoritario es Urwa Entonces vamos a dar inicio con las 12 preguntas Y por supuesto por cada pregunta hay diferentes opciones de respuesta Y cada participante tiene la oportunidad Después de terminar, de decir todas las opciones Quien agarre primero el micrófono puede contestar y dar su respuesta Quien conteste incorrectamente La otra persona tiene la oportunidad También de responder siempre y cuando existan 3 opciones a más por cada pregunta ¿Preparado? Listo ¿Preparado? Excelente Entonces vamos con la primera pregunta La violencia y criminalidad del individuo se puede originar por Hay 4 opciones Opción A Bases biológicas que incluyen factores genéticos y deficiencias en el sistema nervioso Opción B Condiciones prenatales, ambiente en el útero, combinación genética, complicaciones al nacer, peso al nacer, traumas Opción C Factores sociales entre estos, modelos de crianza, conflictos familiares, traumas, abusos en la niñez, etc. Y la última opción Opción D Todas las anteriores son correctas La opción C La opción C Factores sociales entre estos, modelos de crianza, etc. Y su respuesta es incorrecta Vamos a darle la oportunidad entonces a la joven a poder dar su respuesta ¿Cuál opción? Hay opción A, B y D ¿Cuál sería entonces su opción? Agarra el micrófono y puede elegir su opción B Opción B o D ¿Cuáles son las opciones? A, B y D Se acaba el tiempo D La opción D Todas las anteriores son correctas Y su respuesta es Correcta Y seguimos con la segunda pregunta ¿Quién puede denunciar un hecho de violencia contra una mujer? Hay tres opciones Opción A Solamente la víctima o sus representantes legales Si es menor de edad o discapacitada Opción B La víctima o instituciones asistenciales, sociales, educativas O cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos Opción C La última opción Esto solo compete a la policía B Opción B La víctima o instituciones asistenciales, sociales, educativas O cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos Y su respuesta es Correcta Vamos a la tercera pregunta La prevención de la violencia le corresponde a Opción A La policía nacional y el gobierno Opción B A las organizaciones de sociedad civil Hay dos opciones más Opción C A las familias y todas las personas Y opción D Todas las anteriores son correctas Todas las anteriores Opción D Y su respuesta es Correcta Vamos entonces a la cuarta pregunta Servir o facilitar bebidas alcohólicas a menores de 18 años es penado por la ley Hay tres opciones Opción A Falso Opción B Verdadero Opción C Depende de la situación B Opción B Verdadero Y su respuesta es Correcta Vamos entonces a la sexta pregunta La droga, cualquiera que sea Tiene la capacidad de cambiar el comportamiento de una persona Hay dos opciones Opción A Verdadero Porque las personas adictas ya no tienen el control en ella misma Opción B Falso Las personas usan eso como excusa para no cambiar Opción B Falso Las personas usan esa excusa para no cambiar Esa es su respuesta Y su respuesta es incorrecta Vamos a una pausa Ya regresamos Estamos de regreso y ahora vamos a la siguiente pregunta ¿Qué es la resiliencia? Hay tres opciones Opción A Callar Silenciar Ocultar Opción B Resistencia física ante las drogas Y la última opción Opción C Capacidad de superar una situación negativa de manera positiva y de cara al propio bienestar C La C Capacidad de superar una situación negativa, etc. Y su respuesta es Correcta Vamos entonces a la siguiente pregunta Y ahí Tiene que ponerse las pilas también Ahora sí Ya era suficiente Perfecto Dice la siguiente pregunta ¿Cuál es el tipo de consumo en el que se conoce del efecto que genera la droga? Se consume de vez en cuando Ya sea durante fiestas, los fines de semana o en oportunidades casuales Y no presente episodios de intoxicación Esto es A, B, C, D A Consumo experimental B Consumo ocasional C Consumo habitual o abuso Y la última opción Opción D Adicción o compulsivo Opción A Opción A Consumo experimental Y su respuesta es Incorrecta Tiene la posibilidad de contestar ¿Cuál es la opción en la que usted considera? Puede tomar el micrófono Su opción de respuesta Queda la A, la C y la D Consumo experimental Consumo habitual o abuso Y adicción o compulsivo ¿Cuál es su respuesta? Habitual compulsivo Habitual compulsivo Y su respuesta es Incorrecta A este tipo de consumo se le llama consumo ocasional Que muchas personas tienden a irse de fiesta y beber de vez en cuando Entonces es un consumo ocasional que no necesariamente genera ni intoxicación Ni adicción Ni es por experimentar Sino por de manera ocasional poder tomarse algún tipo de este tipo de consumo de droga Bien, vamos entonces a la siguiente pregunta Para apoyar en la prevención de la adicción a las drogas y la violencia Es importante rescatar los factores protectores que son Hay tres, hay cuatro opciones Opción A Tomar decisiones rápidas y saludables Tener amistades que apoyen decisiones sanas Saber decir no a las presiones de amistades o de grupo Saber asumir compromisos y responsabilidades Opción B Permanecer en la escuela Fuertes lazos en familia Autonomía personal Participación en espacios de reflexión Un clima social, hepático Denuncia de lugares y personas que se dedican al tráfico de drogas Opción C Ambas respuestas son correctas Y la última opción, opción D Ninguna de las anteriores son correctas ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuántas son? Dije que eran cuatro opciones Es importante que prestemos atención a las preguntas para que podamos responder inmediatamente ¿Cuál es su opción? Su opción es C Ambas respuestas son correctas según su opción Y su respuesta es ¡Correcta! Bien, vamos a la siguiente pregunta Algunos factores de riesgo para el abuso de drogas son Hay tres opciones Opción A Comportamiento agresivo en la infancia Falta de supervisión, disponibilidad de drogas y pobreza Opción B Vagancia, dinero para comprar drogas, mala educación de los padres Opción C Ninguno de los anteriores son correctos Opción A Comportamiento agresivo en la infancia, falta de supervisión, disponibilidad de drogas y pobreza Y su respuesta es ¡Correcta! Tal vez nos comenta por qué no ha tratado de poder agarrar el micrófono para responderlo ¿Qué será que el calambre ha hecho? Ok, vamos a ir entonces a la pausa y ya regresamos ¡Correcta! 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 i love to smoke and drink Noto I love myself and i dont wanna hurt myself with drugs yo wheeze man mind if you cry no 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 hold on right there crying is also a man thing and if you don't cry its because you shaman your coward tell her how she look sweet wait 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 hold on right there I don no one told no woman nothing on the street because that you call street harassment and I respect woman Y seguimos con ¿Qué sabes vos? Ya llevamos nueve preguntas, las cuales siete han contestado correctamente la joven de este lado y pues las otras han sido contestadas incorrectamente. Vamos a la décima pregunta, que dice así, los hombres no pueden negarse a tener sexo y no pueden aguantarse las ganas. Hay dos opciones, opción A, verdadero, los hombres siempre tienen ganas. Opción B, falso, los hombres también pueden decir que no. Opción B. Opción B, falso, los hombres también pueden decir que no y su respuesta es correcta. Entonces, un poquito para acá para que puedan estar así. Pasarejo, estirando la mano. Perfecto, entonces vamos a la siguiente pregunta. Las personas adictas a las drogas carecen de moral y fuerza de voluntad. Hay dos opciones, opción A, no, la adicción es una enfermedad que afecta el cerebro y la conducta. Opción B, sí, son personas irresponsables, vagas, que solo buscan divertirse y huir de los problemas. ¿Qué? A. A, no, la adicción es una enfermedad que afecta el cerebro y la conducta y su respuesta es correcta. Vamos a la última pregunta de este juego de ¿Qué sabes vos? ¿Qué significan nuevas masculinidades positivas? Opción A, hacer referencia a homosexuales. Opción B, a metrosexuales. Y la última opción, opción C, formas positivas de ser hombres para buscar la equidad e igualdad de derechos entre hombres y mujeres. C. Formas positivas de ser hombre para buscar la equidad e igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y su respuesta es completamente correcta. Bien, ya hemos llegado prácticamente al final de este programa ¿Qué sabes vos? Y por supuesto, dentro de las 12 preguntas, 2 fueron contestadas incorrectamente y por este lado la joven contestó 8 preguntas correctas y el joven contestó 2 preguntas correctas. Así que le entregamos el premio a la ganadora y le entregamos el premio de consolación al otro joven. Excelente, muchísimas gracias por haber estado y yo por supuesto me despido agradeciéndole a ustedes por estar siempre sintonizando el mejor canal de Bluefields, canal 16 y su programa Revista Joven. Y por supuesto, el programa donde el juego de prevención de violencia y consumo de droga es súper interesante, ¿Qué Sabes Vos? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!